La cantina de los remedios es la mezcla perfecta de nuestro México, donde las costumbres y tradiciones folclóricas convergen con los aromas y sabores favoritos del paladar mexicano, enmarcado por la alegría y la calidez de su gente que goza con la picardía que le da gusto a la vida. ¡Gracias por ver el video! Capacidad Máxima para 250 personas Horario, lunes a sábado de 1.30 pm a 1.30 am Grupo Norteño de 5.30 pm en adelante Mariachi de 10.30 pm en adelante Cuenta con servicio de ballet, seguridad y reservaciones en línea dentro de nuestro portal ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!